Queridos hermanos, sean bienvenidos al día 4 de la novena del Niño Jesús, esta novena que nos va preparando para la Navidad. Qué bueno que todos ustedes se han unido a realizarla con nosotros. Muchos de ustedes dan testimonio de cómo es la primera vez que la realizan y ha sido de gracia y bendición. Pues es muy bueno que nos vayamos adentrando también en esta dinámica de preparación para la Navidad. Y bueno, acá con la familia los recibimos siempre con mucha alegría, con mucho gozo y vamos a cantar Los Villancicos. Los pastores de Belén vienen a adorar al Niño, la Virgen y San José lo reciben con cariño. Vamos todos a cantar con amor y alegría. Porque acaba de llegar de los cielos el Mesías. Hermanos, les invito que nos pongamos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Realizamos entonces la oración para todos los días con mucha fe. Pongamos en este momento todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón para pedirle al Niño Jesús que a través de esta novena también podamos recibir gracias y bendiciones abundantes para nuestra vida. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, Señor, para que hecho hombre las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En torno a Él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en su pesebre, que despongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen, Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por Madre Suya. Os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma, y la de todos los que en este tiempo hiciesen esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con la que aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos unimos con la oración a San José, a todos los hermanos que se conectan desde México, desde los diferentes estados de México, también a los que están fuera de su país, y que se conectan con nosotros, especialmente desde Estados Unidos y Canadá. Oramos con ellos a través de la oración de San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque os escogió para tan altos ministerios, y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuviste al Divino Niño, que abracéis, que me abracéis en fervorosos deseos de verle, y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le veo y le gozo en el cielo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, en este día también vamos a dejar que la palabra de Dios nos alimente nuestro corazón, todo nuestro ser, ya que es una palabra que produce vida eterna. Es la palabra de Jesús, es la palabra eterna del Padre. Tomamos de Isaías, en el capítulo 9, versículo 3. Porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de Madian. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, nos estamos preparando para el nacimiento espiritual del niño Jesús en nuestros corazones, de este Señor Jesús que viene nuevamente a nuestras vidas, que quiere visitar nuevamente a su pueblo. Y el profeta Isaías nos está hablando de cómo se rompe el yugo de la opresión. Y ese yugo de la opresión en muchos momentos es la violencia. La violencia que a causa del pecado se ha metido en nuestros corazones y está haciendo mucho daño. Así como en ese momento en el cual el profeta le hablaba al pueblo de Israel, así también nos está hablando en el día de hoy a cada uno de nosotros. Y quiero posicionar esta pequeña reflexión en nuestro entorno familiar. Porque este tiempo de la Navidad que estamos viviendo es un tiempo donde nos reunimos nuevamente como familia. Aquí estamos con mi hermano Ronald que estaba prestando sus servicios o está prestando sus servicios en el Seminario Intermisional de Bogotá. Yo que estoy en el seminario en La Ceja formándome. Y Paola que está aquí en el valle donde queda nuestra casa. Y este tiempo es muy importante porque nos reúne a cada uno de nosotros. Pero desde la palabra de Dios hay que mirar si es suficiente con reunirnos. Porque muchas veces en este ambiente donde nos reunimos pueden salir a flote asperezas, pueden salir a flote cosas que hay en nuestro corazón. Deseos de venganza, odios muchas veces y en muchos momentos nos va a parecer como ilógico, pero las personas a las cuales nosotros más herimos, más les hacemos daño, es aquellos que tenemos más cerca. Al papá, a la mamá, al hermano, al hijo. A esas personas son las que en mayor número de ocasiones herimos. Precisamente porque estamos en contacto directo con ellos. Y desde la palabra de Dios dice el profeta que con la venida de aquel que va a venir a romper con todo deseo de venganza, con cualquier tipo de división, que es Jesús, la promesa eterna. Porque ya desde el Antiguo Testamento el profeta viene anunciando que va a venir un Salvador, un Mesías. Y ese Mesías va a venir a romper con todo eso. Entonces, ¿cuál es la invitación concretamente? A que en este tiempo dejemos que el niño Jesús, que aquel que es la esperanza, aquel que es la alegría, aquel que es la luz, venga también a sacar de nosotros cualquier tipo de ira, cualquier tipo de división, cualquier tipo de deseo de venganza de nuestros corazones. Y allí realmente, en ese corazón, que se despoje de todo eso que es humano, de todo eso que viene de la carne, entonces así el va a poder venir a morar en nuestros corazones. Los pastorcitos fueron los primeros en recibir el anuncio de ir a adorar al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eran hombres y mujeres sencillos, llenos de amor, que no se hacían daño entre ellos. Por eso fueron los primeros en recibir ese anuncio. Hermanos, si ustedes quieren ser los primeros en tener la posibilidad de adorar al Hijo de Dios en su corazón, hemos de despojarnos de todo ese odio, de todo ese rencor, y principalmente hacia nuestros seres queridos. Porque somos conscientes que entre hermanos, entre primos, incluso de padre a hijo, hay relaciones rotas. Y dice la palabra de Dios, La vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste. Es decir, que el Señor ya ha sanado nuestro corazón, pero es necesario que nosotros también demos ese paso para que Él pueda nacer en cada uno de nosotros. Y ahora, como es de costumbre en esta novena, vamos a realizar los gozos, que son esas aspiraciones, esos deseos que nosotros le pedimos al niño Jesús, que venga a nuestros corazones para que todo odio, toda venganza se aleje de nosotros, porque Él es el que realmente viene a traer gracia a cada uno de nuestros corazones. Vamos entonces a entonar los gozos. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven a nuestras almas. No tardes, santo, no tardes, santo Jesús, ven, 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 ven. Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo no tardes, santo Jesús. Ven, 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 ven. Oh Adonai potente, que a Moisés hablando de Israel al pueblo diste los mandatos. Ah, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes, santo. Ven, ven. Oh Rey sagrada de José que en lo alto presenta al orbe tu fragante nardo. Dulcísimo niño que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo no tardes, santo Jesús. Ven, 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 ven. Oh, lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes, santo. Ven, ven. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al mísero amparo. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, no tardes, santo no tardes, santo Jesús. Ven, 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 ven. Rey de las naciones, Emmanuel Preclaro. De Israel Anhelo, Pastor de Rebaño. Niño que apacientas con su ave callado. Ya la ovejarisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes, santo. Ven, ven. Ven que ya María previene sus brazos. Do su niño vean en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo no tardes, santo Jesús. Ven, 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 ven. Ábranse los cielos y llueva de lo alto. Bien hecho Rocío, como riego santo como riego santo. Ven, hermoso niño, vendió su manado. Luz, hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes, santo. Ven, ven. Del débil auxilio, del doliente amparo. Consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño adorado. Mi constante amigo, mi divino hermano. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven, ven a nuestras almas. No tardes, santo no tardes, santo Jesús. Ven, 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 ven. Ve ante mis ojos, de ti enamorados. Vese ya tus plantas. Vese ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos. Y aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes, santo. Ven, ven. Ven, ven, salvador nuestro, por quien suspiramos. Ven a nuestras almas. Ven, no tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús. Ven, ven, ven a nuestras almas. Ven a nuestras almas, no tardes, santo no tardes, santo Jesús. Ven, 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 ven. Hermanos, ahora vamos a realizar la oración al niño Jesús. La oración más importante de esta novena. Por eso, invitamos a todos los niños que están acompañándonos en esta novena. Se pongan en posición de oración. Cierren sus ojos, si es necesario. Y de esta forma, vamos a orarle al niño Jesús. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita, del Santísimo Sacramento, y en persona suya, a todos nuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Señor, llenos de confianza en vos, oh Jesús, que soy la misma verdad, venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayudadnos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concedednos, por los méritos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, vamos con otro gozo también, otro villancico, al niño Jesús. Bendito sea, bendito sea. Pimbo yo de canela, lirio en capullo, duérmete vida mía, mientras te arrullo, duermes mientras la cuna se balancea. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Jala, nananita, 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 ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuente, cuente, 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 cuente Se balancea a la nanita na na nanita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. A la nanita na na nanita na nanita ea, mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Hemos tenido como familia, donde el niño Jesús ha venido a nuestro hogar y nos ha robado el corazón y por eso estamos aquí sirviéndole a él y compartiendo con ustedes tanta dicha, tanta bendición. También le pido el favor al Padre que nos regale su santa bendición. Bueno, gracias a toda la gente de la red de intercesión católica que nos está acompañando en la novena. La novena es una forma de interceder, estamos intercediendo por el mundo en este tiempo de pandemia. Es una forma eficaz, ya que el mismo niño Jesús le reveló a la venerable Margarita que todo lo que pidamos por los méritos de su infancia no nos será negado. Es otra forma de unirnos a toda la iglesia y orar. Orar en estos nueve días a los pies del pesebre, la representación del nacimiento. Estamos intercediendo, así que gracias a todos esos valientes guerreros que se han unido a través de la novena y que han integrado a sus familias, a los jóvenes, a los niños. Pues felicidades y que sigamos en esta sintonía del Adviento, en estas ferias finales de Adviento, preparando el corazón para celebrar la Navidad. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Les esperamos mañana. Bendiciones para todos.